Los cuatro elementos no pueden compartir un sofá. ¿Qué? ¿Una casa personal para tener espacio personal? Eso es exactamente lo que necesitamos. Vamos a construir. ¡Guau! Parecen muy inspirados. Cada tienda debe demostrar cuál es el elemento de su propietario. ¿Quién construirá lo mejor? Averiguémoslo. Tierra necesita plantas, así que ya está montando un jardín. Pero no hay lluvia en el pronóstico del clima. ¿Ayudar al avance de la lluvia? ¿O contarle agua a una historia triste? Es muy emotivo. Y llora con facilidad. Eso es exactamente lo que Tierra necesita. Basta de llorar. Puedes estar feliz por mí ahora. Mi tienda está llena de hermosas flores. Fuego hace que su tienda sea cálida y acogedora. La madera en el exterior es demasiado básica. Sigue pensando. ¡Oh no! ¡Detente! Solo el viento puede apagar sus llamas. Él sabe cómo apagar a su fuego. Y ahora el exterior sabe mucho mejor. Viento está pensando en cómo decorar su tienda. Su amigo Sol suele inspirarla. Pero las nubes bloquean la vista. Esto será útil. Eso es mejor. Ahora el Sol es visible y la tienda se ve bien. Gracias Sol. Y gracias Viento. Aunque a veces discuten, sigan siendo mejores amigos. La carpa de viento va muy bien. Ahora agua va a decorar a su estilo. También le encantan las plantas. Las algas harán que se sienta como en casa. Fuego tiene frío. Ella necesita piso con calefacción. Las brasas de carbón son perfectas. ¡Ay! Hace calor aquí. Podrías freír un huevo en este piso. Es multiusos. Tierra ensució todo el piso. Ella no quiere limpiar. La suciedad es parte de la decoración ahora. Simplemente agrega semillas y agua. Y pronto la tierra tendrá césped. Este es un buen césped para jugar al golf. Oye, juega en otro lugar. Una flor inflable en lugar de un palo de golf. Agua construyó toda una playa al lado de su tienda. Eso llama la atención de Viento. Quiere pedir unas tijeras fresadas. ¡Ay no! ¡No estornudes! Genial. Ahora toda la arena se ha ido. Viento siempre trae problemas. Lo arruinó todo. ¿A dónde fue? El suelo de la tienda de viento no es muy airoso. Podemos cambiar eso. Usando globos. Ya terminó. Pero los globos se fueron volando. No es el mejor plan de todos. Un pelchón inflable debería ser suficiente. Ahora es como si estuviera flotando. Sus sueños van a ser increíbles. La tienda de fuego necesita algo de iluminación. Las luces en serie son una excelente opción, pero traen insectos. Menos mal que Viento llegó para ayudar. Solo cierra la ventana y los insectos no entrarán. Es fácil. Ahora fuego puede estar cómodo en casa y Viento puede seguir construyendo. Tierra está buscando cosas para poner en su tienda. Oh, un viejo álbum de fotos. Estos recuerdos felices serán excelentes decoraciones. Ella cuelga las fotos en ramas. Aldo, detente. Agua arrancó los frutos del trabajo de tierra. Y ahora se está riendo. ¿Qué te parece eso, Agua? Viento está preocupado. ¿Qué hay en la nevera? ¿Una luz? No está mal. Pero, ¿cómo puede encontrar comida en la oscuridad? Ah, él preferiría hacer algo creativo. Es un artista. Convierte un foco normal en una hermosa lámpara de globo. Oh, sí. Eso resultó genial. Ahora tiene una bonita iluminación en su tienda. ¡Ju-jú! Agua está eligiendo muebles de un catálogo. Pero él no puede permitirse todo esto. O nada realmente. ¿De dónde sacaría dinero? Tendrá que hacerlo todo él mismo. Estregas de mar hechas de plastilina y pintura que brille en la oscuridad. ¡Perfecto! Viento está feliz con su tienda, por lo que puede relajarse. ¡Oh, no! ¿Se olvidó de comer? Es hora del almuerzo. Sus amigos lo ayudarán. Su amiga hace algunos malvaviscos sobre un volcán. Agua le da una bebida. Agua de lluvia fresca. Aquí tienes. Un poco de menta de tierra. Y la increíble comida está lista. La amistad y las tiendas tipi son mágicas. Veamos todas las tiendas y démosles puntajes. Pero espera. ¿A dónde fue tierra? Sus fotos están por todas partes. ¿Qué pasó aquí? Hay una nota. Tierra fue secuestrada. ¡Oh, no! ¿Quieres ver qué pasa después? Cuéntanos en los comentarios. El señor Dylan, el director, ha estado tirando cosas todo el día. ¿Qué es esta extraña caja? Tantas advertencias. Esto no puede ser bueno. Acaba de liberar a los cuatro elementos en su universidad. El lema de la universidad es educación para todos. Durante la clase, la gran cantidad de estrés puede hacer que surjan los superpoderes de ciertos estudiantes. El agua ayuda a apagar el fuego. Pero, ¿quién ayudará que el profesor mojado se seque? No existe el elemento toalla. Todo quedó en el pasado. El señor Dylan está listo. Aire es muy bueno tocando el saxofón. Los estudiantes deben resistir para no terminar bailando al ritmo. Pero hoy, alguien quiere arruinar la actuación de Aire. El saxofón no hace ni un solo sonido. Aire se está poniendo nervioso. Espera. ¿Qué ocurre? ¿No les gusta la canción? ¡Qué increíble actuación! Agua tiene un admirador secreto. Él le dio un hermoso ramo hoy. Eso es muy agradable. No puede esperar para contárselo a sus amigas. Ella no notó nada raro en el ramo. Debería haber mirado más de cerca. Porque el ramo le está mirando. El ramo tiene ojos. Y es el señor Tierra. Y su fertilizante especial. Esa es una violación a su privacidad. Ella no tolerará esto. El plan de Tierra falló. Adiós, sucio muchacho. El agua no vendrá cerca de ti. Aire no solo es atractivo. También es fuerte. ¿Quién es más fuerte? ¿Tierra o aire? Vamos a averiguar. Está permitido usar tus superpoderes. Aunque no es precisamente justo. Tierra está usando sus raíces para entorpecer a aire. Y mostrarle quién es más fuerte después de todo. Será mejor que a aire entrar un poco más. Tierra gana gracias a sus montañas de músculos. Y fuertes raíces. Las chicas quieren estar lo más lejos posible de los chicos. ¿Dónde se escondió fuego? Ayuda a ir a encontrarla. Comenta abajo dónde puede encontrar a su verdadero amor. Por ahora tendrá que usar sus gafas térmicas. Su ardiente corazón no se puede esconder detrás de la puerta de un casillero. Pero el olor del almuerzo puede distraerlo. Eso es irresistible. Si tan solo pudiera calentarlo. Este casillero está lo suficientemente caliente. Este amor ardiente es demasiado caliente. ¿Por qué no solo comer? La habitación de las niñas está muy desordenada. Hora de limpiar. Es imposible concentrarte en tu tarea aquí. Las habilidades de agua acelerarán las cosas. Pero un fuego no está ayudando en absoluto. Eso no es muy justo. Quizás deberías dejar de enviarle emojis de fuego a todos en Instagram. Agua necesita ayuda. No un fuego. Oh, ella es demasiado impulsiva. ¿Quién va a limpiar estas cenizas ahora? ¿Llamas a eso a ayudar? Tierra no puede dejar de soñar con agua. Quiero decirle cómo se siente. Quizás así se besará. Aire no entiende lo que está pasando. Tierra le explica que se trata de agua. Y Aire entiende. Porque siente lo mismo por fuego. Besar una cerilla es una mala idea. Eso es peligroso. La Tierra necesita paz y armonía. No una relación caótica. Los estudiantes elementales tienen que tomar exámenes como todos los demás. Mientras las chicas trabajan duro, los chicos intentan hacer trampa. Tierra hizo una larga hoja de trucos. Ya resolvió todos los problemas. Así que ahora puede descansar un poco. Al señor Daila no le gusta nada esto. Estás haciendo trampa. Y estás durmiendo. Buenos días, Tierra. Levántate. Aquí tienes tu nota. Agua no puede erizar su cabello. Está húmedo y rizado. Para eso están los amigos. Es genial tener un amigo con superpoderes. Las manos de fuego son mejores que una plancha. ¡Oh, gracias! Pero la próxima vez intenta enchufándola. Tierra va a comer semillas vegetales para el almuerzo. Un poco de magia y las semillas se quedarán como semillas. Tendrá que trabajar más duro. Tendrá que saltarse el almuerzo hoy. Agua no abandonará así a su amigo. Una gota de ella hará magia real. Fuego siempre puede conseguirte un poco de café caliente. Por una pequeña tarifa. Aire tiene mucho dinero. Puede dejarlo ir con el viento. Cuando Aire duerme, hace ruidos aterradores y provoca tormentas de viento. Tierra no puede manejar esto. Moverlo de posición debería funcionar. ¿Qué? ¿Está roncando tan fuerte que se levanta? Eso no solucionó nada. Así que Tierra hizo tapones para la nariz de papel. Aire está a punto de confesar sus sentimientos a través de una carta. A las chicas les gustan los gestos románticos. Ella no lo rechazará. Este es el mejor día de su vida. Debería tener cuidado con este bombón. El viento solo hace que la llama de su amor arda más fuerte. Necesitamos usar protección. Así está mejor. Ahora que fuego y aire están juntos, Tierra tiene el valor de admitir que en realidad está enamorado de agua. Esto es tan emotivo. No puedo evitar llorar. No se pronosticaba lluvia hoy. Tierra debería haber traído un paraguas. Esta universidad se está convirtiendo en una piscina. La señora de la limpieza va a tener que limpiar todo esto. No seas tan llorón en el futuro, por favor. Los elementos del señor Dylan están tranquilos. Su trabajo aquí está hecho. En el pasado, los elementos estaban en guerra. Cada vez que Ruby llora, su compañera de cuarto Jenny puede florecer. Entonces, para evitar convertir su habitación en una jungla, Ruby intenta no llorar tanto. Esta niña dormida representa la Tierra. Como a cualquier planta, a Jenny le encanta dormir y pasar el rato bajo el sol. Pero ella no ha visto el sol últimamente. Desde que Dylan empezó a venir, él controla el viento y las nubes. Sus nubes impiden que el sol llegue a Jenny. Ella no está contenta con eso en absoluto. Nick quiere explicarle todo a Ruby. Y darle un regalo para hacer las fases con ella. Pero el dinero que ganó se quemó hasta hacer cenizas. Pero Nick es un tipo creativo. Y sus poderes de fuego lo hacen impulsivo. Quiere engañarle a Jenny para ganar algo de dinero. Distraerla es fácil. Aunque Tierra siempre está muy concentrada. Los elementos de Tierra siempre tienen mucho dinero. ¿Por qué crecen los árboles para ellos? Es un regalo. Y Nick lo quiere para sí mismo. Pero él no sabe nada sobre jardinería. Pero Ruby pensó que había rescatado una planta para ella. Algunas personas obtienen todo. Y otros no tienen nada. Nick piensa que eso es algo muy injusto. Por eso hará algo contra su rico amigo. Los duelos son contra las reglas. Así que tienen que resolver esto jugando videojuegos. Las peleas de videojuegos siempre son mejores. Porque no conducen a daños reales a la propiedad. Todo depende de tus dedos. Jenny pasa por diferentes temporadas. Y según los me gusta que acabo de recibir, es hora de pasar del verano al otoño. Deshagámonos de estas viejas hojas y hagamos que Jenny luzca deslumbrante. Pero no te olvides de la mala hierba que pueda surgir. Dylan invitó a Jenny a salir. Y ella dijo que sí. Ahora tiene que trabajar duro para impresionarla con sus habilidades. Ganar a los guardos es fácil cuando controlas el aire. Por lo general, a Dylan se le prohíbe la entrada a los carnavales locales. Porque gana todos los juegos. Y lo arruina para todos los demás. Pero al menos eso impresiona a las chicas. ¿Qué tienda fue tu favorita? Comenta abajo. Nos vemos la próxima vez en Troom Troom Trick.